Ahora les presentamos un reportaje especial elaborado por Domingo López Ramos. Veamos. Las apariciones de fantasmas o espectros malignos se definen como almas desencarnadas que se manifiestan entre los seres vivos. Son miles las historias de fantasmas y apariciones fotografiadas o captadas por videos. Por alguna razón u otra han adquirido importante repercusión en todo el mundo. Por ejemplo, imágenes reales de apariciones cerca de algún cementerio o de lugares donde asesinaron atrozmente a una persona. El municipio de Nagarote es conocido en lengua náhuatl como el Camino de Brujos, algo que caracteriza a los antepasados de esta localidad como practicantes de hechicería e invocadores del dios de las tinieblas. Santos Padilla, un habitante del municipio de Nagarote, aún conserva aterrorizado el recuerdo del pasado sábado 3 de septiembre, cuando se le ocurrió pasar a eso de las 11 y 40 de la noche por este camino que colinda con el cementerio de Nagarote. Luego de haber disfrutado con unos amigos una noche de trago, su temor empezó cuando sintió la presencia de alguien que traspasó la pared del cementerio. Para cortar el camino yo me vine por aquí, por esta cruzada, pero cuando yo venía por ahí a la orilla de este palito que está, yo lo miré un bulto blanco, pero yo creía que era este más de Potoy. Entonces yo le comencé a hablar, Potoy, sopó, sopó, pero no me contestaba. En eso yo me paré, yo traigo la cámara, entonces como estábamos tomando fotos, yo dije, le voy a tomar una foto para que no te jodíes. Y entonces agarré la cámara y cuando yo le iba a tomar la foto, se me vino para donde mí, entonces yo le comencé a decir Potoy, pero al no contestarme y a llegar cerquita, a mí me entró miedo y yo salí corriendo, pero yo dije que era potoy, pero no era el mágico. ¿Qué fue lo que dije en esa imagen? Era una mujer... Sí, porque dicen que allí en el colegio se había matado una profesora, se había muerto una profesora en los baños y que antes salía. Entonces al ver eso, que no era este más de Potoy, era esa mujer, me dio miedo y yo dije que era, porque era esa la misma señora que esta profesora que se había muerto allí. Las imágenes que verás a continuación son reales, captadas por una cámara fotográfica en el municipio de Nagarote. Potoy, ¿verdad que sopó? ¿A Potoy? ¿Sos vos, verdad? ¿A Potoy? ¿Sos vos, Potoy? ¿Sos vos, Potoy? ¿Verdad? ¿Sos vos, Potoy? Ahí, más. Ahí. En la imagen se observa la estructura clara de una mujer. Nuestro equipo de producción realizó en la imagen una reconstrucción, en la que se observa un cuello, nariz, boca, parte del pecho y la siena. Esto afirma aún más la presencia de este espectro. Hay quienes afirman la presencia de este espíritu en la punta de plancha muy cerca del barrio Jairo Pérez. Este celador ha recorrido las calles de Nagarote durante años a medianoche y afirma haber visto a esta mujer que atemoriza gente inocente. Una muchacha vestida, me adocí, con una cadena. Cuando me miró ella, me ganchó la cabeza. Para mí es un espanto, porque yo la he seguido, yo y un compañero la he seguido, casi a la esquina de cementerio. Por su parte, la iglesia cristiana mantiene una batalla contra este espíritu. Según el pastor Juan José Ríos de la Iglesia de Dios de Nagarote, dice que el único que tiene la dicha de aparecerse ante la gente como espíritu maligno es Satanás. Esas son manifestaciones diabólicas, son poderes de Satanás que toman cuerpo para atormentar a las personas, pero que están vencidos por el poder de la palabra y por la sangre de Jesús. Porque el Hijo del Hombre apareció para deshacer toda obra de Satanás. Y están vencidos por el poder de la palabra. Cuando uno muere, su alma descansa hasta que se cumpla la promesa de resucitar y ser juzgado por Dios, nuestro Creador, según ha escrito en la Biblia.